Daniela Álvarez termina en silla de ruedas por lesión en su único pie. No cabe duda que Daniela Álvarez es un gran ejemplo de que querer es poder, ya que pese a haber perdido una de sus piernas, no para en sus actividades y proyectos. Así lo ha compartido en sus redes sociales, donde nos acostumbra a compartir parte de sus rutinas diarias. Ahora ustedes saben que esta pierna está amputada y de este lado tengo un piececito que por la isquemia quedó sin sensibilidad y todavía no tiene movimiento. Sin embargo, en esta ocasión la ex Miss Universo colombiana aprovechó su red social para expresar que usará silla de ruedas temporalmente debido a un incidente que no se le veía venir. Como les conté me hice una herida en mi único pie por caminar mucho, por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir la piel. En un pie sin sensibilidad es mucho más lento. Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar y bueno, de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en el lugar que debe estar, en lo positivo, en la felicidad, en el amor, en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad. Estas fotos lo dicen todo. Qué fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear. Obviamente no podía faltar la dedicatoria especial para su novio. No importa la circunstancia, importa nuestra actitud. Te amo Daniel Arenas. Seguiremos recorriendo el mundo juntos. Remata el mensaje de Daniela, quien estuvo en Ecuador justo en la mitad del mundo. La latitud 0-0-0. Desde aquí mucha fuerza Danielita para una pronta recuperación y que sigan los éxitos. Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.